Ahora, si solo quiere los beneficios de ser cristiano, entonces probablemente está buscando ver dónde está la salida más cercana y si pudiese salirse de aquí sin causar mucho disturbio, porque esto no se trata de solamente los privilegios de ser cristiano, sino que se trata de cómo accesar esas cosas y qué dejar que Dios haga en su vida. Bueno, les voy a hablar por unos minutos acerca de lo que llamo Muriendo para Vivir. En realidad, quiero escribir un libro antes de morir titulado Muriendo para Vivir, pero pienso que quizás lo escriba y le diga a mi familia que no podrán publicarlo, sino después de mi partida, porque no estoy segura de cuántas personas lo compren y yo no quiero desilusionarme, así que mejor lo dejo así. En actualidad, este principio está en la palabra de Dios y es fenomenal cuando uno lo ve, porque cuando morimos al yo, ahí es cuando realmente empezamos a vivir. Y usted literalmente, así como es Dios, Él quiere que le demos un vistazo hoy, porque pensamos, bueno, al morir, uno deja de vivir. Pero Él dice, cuando mueres a ti mismo, ahí y solo ahí realmente empiezas a vivir. Aún ahí ni has empezado a vivir, hasta que digas adiós a la voluntad propia y hola a la voluntad de Dios. Y pienso que si somos honestos, sabemos que empezamos en nuestro caminar con Dios y queremos muchas cosas y queremos la ayuda de Dios para obtenerlas. ¿Verdad? No me están mirando así. Queremos queremos esto y queremos lo otro y queremos algo más. Y verdad, Dios, dame esto, dame lo otro. Y la verdad es que quizás termine con mucho de ello, pero Dios no se lo va a dar hasta que esté listo. Y usted no está listo hasta que esté dispuesto a entregarlo. Si Dios dice, entrégalo. Es asombroso cuántas veces Dios nos hará pasar una rutina de hacernos sentir que nunca tendremos algo que queremos y llegamos al punto en que no nos importa y nos lo da. Amén. Porque no puede significar tanto para uno. Marcos 8, 34 al 36. Y Jesús llamó así la multitud de sus discípulos y les dijo a ellos, si alguno intenta venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, olvide, ignore, repudie y piérdase de vista a sí mismo y sus intereses. Pues sí. ¿Habrá alguien emocionado? No se oyó ni un amén cuando leí eso. Y que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su más alta vida espiritual tendrá que perder la más baja y natural vida temporal que es vivida solo en la tierra. Y quien renuncie a su vida, la cual es vivida en la tierra por mi causa y el evangelio, la salvará su más alta vida espiritual en el eterno reino. ¿Cómo es que aprovecha a un hombre si gana todo el mundo y abandona su vida real? ¿Y qué está realmente diciendo? Él dice, si usted rinde la vida más baja, usted podrá tener la vida más alta. Si se aferra a la vida más baja, entonces nunca tendrá la vida más alta. En otras palabras, si usted entrega su vida, cualquier cosa que Dios toque en su vida, el dejar la ira, el dejar todo resentimiento, el soltar la amargura, el renunciar a un trabajo que haga que se comprometa con el mundo, el romper con alguien, con quien ha estado saliendo porque usted sabe que le van a arrastrar hasta el abismo con ellos, cualquiera sea el caso. Y no le estoy diciendo que si está casado con alguien ahora, usted puede salirse del matrimonio. Qué pena. Usted tiene un compromiso ahí. Va a tener que orar hasta atravesarlo todo y que funcione. Pero lo que digo es, si aún no ha puesto su firma en la raya, oiga, mejor salga corriendo lo más rápido que pueda. Amén. Pero Satanás ha distorsionado toda la idea de a lo que pensamos que los cristianos deben renunciar. Y él se ha convertido en algo que él no es, como con el hombre joven con quien hablé hoy que mencioné. En un lugar, un negocio, él sabía lo que hago. Y después de preguntarme, ¿verdad?, cómo yo entré en esto, yo medio dije, pues realmente yo no estoy tratando de figurarlo, pero no traté de explicárselo a él. Y yo amo cuando la gente hace eso, cuando medio tienen una pista de lo que hago. Y tantas personas me han dicho, mira, yo no soy muy religioso. Y yo amo decirles, ¿sabes?, yo tampoco. No soy religiosa para nada, pero sí tengo una relación personal con Jesús. Y eso sí me gusta. Y esto fue lo que dijo, y es indicativo de lo que trató de hablar. Él dijo, bueno, yo no soy muy religioso, dijo, mi papá era muy religioso. Y yo recuerdo que nunca podíamos ir a las películas. Y él dijo, él nos dijo que si íbamos a las películas y Jesús venía, que no íbamos a ir al cielo. Y vea, eso, mire, eso realmente, esas son las cosas tontas que hace la religión. Y les estoy hablando hoy acerca de entregar cosas, pero yo no me refiero a acerca de no poder divertirse, ir a una fiesta, no puede ir a las películas, no puede festejar, ni ponerse colores, ni usar maquillaje. De eso no estoy hablando. Por favor, si necesita maquillaje, póngaselo. Apreciaríamos que usted reciba toda la ayuda que necesita. Usted no sabe cuán difícil es verme así. Así que... Por favor, no tenga la idea cuando oye algo así acerca de entregar cosas que significa que no va a tener ninguna diversión. Yo estoy hablando de entregar las cosas que en realidad le hace miserable. Para que pueda tener las cosas que traen verdadero gozo a su vida. Y no hay forma que ninguna de nosotros realmente será feliz si no estamos en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y míreme, Dios no va a hacer tratos con usted. Por si acaso alguien está tratando de hacer un trato con Dios. No funcionará. Y le cuento una pequeña historia cuando entendí que Dios me llamaba para enseñar la palabra. Yo tenía tres hijos pequeños en esa época y no podía ir al colegio bíblico y no tenía una forma de aprender cosas. Y realmente no es muy inteligente enseñar la Biblia si no conoce la Biblia. Así que yo necesitaba estudiar. Y porque trabajaba un trabajo de tiempo completo y tenía hijos y un hogar. Era realmente difícil tener tiempo para hacerlo. Y no estoy recomendando esto para nadie. De hecho, es que yo recomendaría que no lo hiciera si no ha escuchado de parte de Dios. Pero Dios realmente comenzó a tratar conmigo que dejaré el trabajo para pasar tiempo en casa, estudiando la Biblia, preparándome para lo que yo pensaba que Él quería que hiciera. El único problema era que no teníamos suficiente dinero para las cuentas. Nos quedábamos cortos cada mes. Y no era por mucho, pero era como por 40 dólares, 50 dólares, algo así. No podíamos pagar las cuentas. ¿Y sabe qué hice? Dejé mi trabajo de tiempo completo y busqué uno de tiempo parcial. Por favor, ¿Dios no va a estar feliz con obediencia de tiempo parcial? ¿Saben qué me pasó con el de tiempo parcial? Me despidieron. Dios me dejó saber lo que quiso decir. Yo no era el tipo de persona a quien despedirían de un trabajo. Yo era muy, muy, muy buena trabajadora. Y amo contar esa historia porque es exactamente lo que hacía. Yo estaba tratando de darle a Dios un sacrificio, no obediencia. Bueno, yo no les voy a perdonar a ellos, Dios. Pero voy a ir a la iglesia dos veces esta semana. O lo que sea pueda ser el caso. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que hablo? Bueno, ahora quiero que escuchen específicamente esto porque es realmente importante. C.S. Lewis escribió en su libro, El Peso de Gloria. Si le preguntara a 20 buenos hombres hoy lo que piensan son las mayores de las virtudes, 19 de ellos responderían, no ser egoísta. Pero si usted preguntara, casi cualquier cristiano de antaño hubieran respondido, amor. Y quiero que note lo que ha pasado. Un término negativo ha sido sustituido por uno positivo. Y esto es un enorme problema. Una idea negativa de no ser egoísta conlleva la sugerencia, no primordialmente de asegurar cosas buenas para otros, sino de no tenerlas para nosotros mismos. ¿Me siguen? Y vean, si yo solo me paro y digo, no sea egoísta, no sea egoísta, no sea egoísta, no puede ser egoísta, no sea egoísta, no sea egoísta. Entonces, van a quedar con la idea de que constantemente van a vivir sin cosas, sin cosas, sin cosas, sin cosas. Pero si yo enseño a amar a la gente, no puede hacer eso y ser egoísta. Y de repente lo está viendo desde un totalmente diferente punto de vista y se hace algo alegre. Y no me voy a parar aquí y decir que no pueden ir a fiestas, no pueden ver películas, no pueden hacer esto ni lo otro. Lo que sí le voy a decir es que pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Así que, si están en una película y no se sienten cómodos, y saben que no es donde Dios los quiere y no es el lugar donde Él quiere que estén, no es la clase de cosas que deben de ver, entonces usted obedezca a los dictados del Espíritu Santo, levántese y salga, y tendrá más gozos. Mientras que si se queda, aunque su conciencia le esté condenando, a su carne puede gustarle la película, pero usted no dormirá bien esa noche. Sí, tiene esto sentido. Bueno. Y dicho sea de paso, déjeme decirle esto. Ni siquiera es algo que tiene que hacer para ir al cielo. De lo que yo hablo hoy no es lo que tiene que hacer para ser salvo. Somos salvos por gracia a través de la fe. Nuestra salvación ha sido comprada y pagada. De lo que yo hablo es si realmente ama a Jesús, si realmente está comprometido, entonces no puede vivir para sí mismo. Tiene que hacer una transición y comenzar a querer lo que Dios quiere más de lo que usted quiere. Y yo no sé, honestamente, tal vez todos aquí en la reunión hoy, todos viendo en casa, tal vez no estén listos aún. Y toma tiempo hacer esto. Tal vez no esté listo, pero está bien. Lo predicaría de nuevo de otra forma, otra vez de otra manera, y de otra manera, y otra vez de otra manera. Mi hijo, una vez, hace muchos, muchos años atrás, él manejaba el sonido en las reuniones. Y una noche yo llegué y ellos siempre querían saber el título de la enseñanza. Y dijo, bueno, ¿cómo le ponemos a morir a mí mismo esta noche? Porque él dijo, no importa qué título le ponga, siempre termina siendo la misma cosa. Pero es un mensaje que necesitamos. Si nos enfocamos en lo que perdemos al obedecer a Jesús, es muy probable que nunca tengamos el valor para obedecerle. Les voy a repetir eso. Si nos enfocamos solamente en lo que pensamos que vamos a perder al obedecer a Jesús, es muy probable que nunca tengamos el valor para obedecerle. No se enfoquen. Ay, no, tendré que dejar mi trabajo y gano mucho dinero ahí. No, no se enfoquen en eso. Enfóquese en el gozo que tendrá al estar en la voluntad de Dios y enfóquese en el galardón que Dios traerá a su vida y que tendrá un mejor trabajo porque obedeció. Tomemos algo en lo natural como un ejemplo. Digamos, por ejemplo, no tenemos que mirar a la disciplina así. Ay, es tan difícil. Ay, la disciplina. Y hoy aquí pude ponerme de pie y decir, voy a enseñarles disciplina. Y se hubieran quejado en este lugar, en toda la audiencia. Pero ¿sabe qué? La disciplina no es su enemigo, la disciplina es su amigo. Y usted no tiene que disciplinarse. Pablo dijo, todo me es lícito para mí, pero puedo hacer lo que yo quiera. Pero él dijo, pero no todo es beneficioso, no todo ayuda, no todo me edifica. No permitiré que mi carne me domine ni viviré una vida desenfrenada. Voy a controlar mi carne porque él quería la mejor vida que Dios le podía dar. Muchas personas temen el ejercicio. ¿Y saben por qué? Porque la percepción es algo negativo. Solo piensan cómo les va a doler. Y no piensan en lo bien que se van a ver en cuatro o cinco meses y lo bien que se van a sentir. Bueno, ¿están recibiendo algo? Bueno. La buena noticia es que Pablo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él yo comparto su crucifixión. Y ya no vivo yo, sino Cristo el Mesías que vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe. Bueno, es que eso es algo muy serio. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo ahora vive en mí. Y ¿sabe lo que me gusta? Pablo no escribió esos versos, sino hasta 20 años después de convertido. ¿Sabe por qué me gusta? Me hace saber que hay esperanza para mí. Y que es una jornada. Y nos despedimos de cosas poco a poco cada día. Un poco a la vez. Lo que le estoy pidiendo es que lo que Dios esté señalando. Y es que algunos me están viendo como si fuera una marciana del espacio exterior. ¿Y saben por qué se callan cuando predico así? Porque están pensando, ¡Oh! ¡Ay, me descubrieron! Veinte años después de convertirse. ¿Saben qué es morir a uno mismo? Es madurez espiritual. Básicamente es eso. Simplemente crecer en Dios y decirle sí a Dios. Y para poder hacer eso, si tiene que negarse a sí mismo, decirle no a alguien más, pues dígale sí a Dios. Eso gana siempre. Muy bien. Les quiero enseñar unas escrituras aquí y seguiremos. Déjame ver cuál quiero. Muy bien. Segunda de Timoteo 2, 11. Palabra fiel y digna de confianza. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Segunda de Corintios 4, 8 al 12. Estamos rodeados, presionados por todos lados, angustiados y oprimidos en todo, más no apiñados ni triturados, sufrimos vergüenzas y quedamos perplejos y sin saber cuál es la salida, pero no estamos desesperados. Buscados, perseguidos e impulsados, pero no desertados, abandonados, derribados al piso, pero nunca ponchados ni destruidos. Tiene que ver estos versos. Llevando en el cuerpo siempre toda la responsabilidad y exposición, siendo igualmente muertos como el Señor Jesús sufrió, para que la resucitada vida de Jesús también se vea y manifieste en nuestros cuerpos. Les puedo enseñar escritura tras escritura tras escritura donde Él dice, si usted se dispone a morir a la forma carnal de vivir y les digo en un minuto cómo se muere y lo que significa, básicamente quiere decir que ya no voy a seguir viviendo así. Yo no seguiré alimentando mi carne. ¿Les puedo decir algo? Su trabajo no es agradar su carne. ¿Y sabe por qué? Porque es muy tonta. ¿Le dice que coma cosas que no son saludables? ¿Que se quede despierto toda la noche y que no duerma? ¿Que trata de hacer más de lo que es posible hacer en un día porque quiere tratar de impresionar a alguien? ¿O que esté con gente que ni siquiera le cae bien por estar en el grupo popular? Vamos, yo ya conozco estas cosas. Que se ponga ropa y zapatos que le quedan apretados. ¿Cuántos años? ¿Por cuántos años me puse zapatos que me estaban matando los pies cuando predicaba? ¿Por qué? Porque eran lindos. ¿Y saben lo que esos zapatos lindos me dieron? Cayos y Juanetes. Y miren, hay algunas cosas que pasan cuando uno envejece. Y no me voy a poner algo muy apretado. Y tampoco me pongo algo si me duele. Y no me lo voy a comer si no me gusta. Y no voy a salir tarde por la noche a no ser que esté predicando. Estaré en mi casa, en mi silla, descansando. Amén. Muchos de ustedes no están en ese punto, pero llegaron. Verso 11. Porque nosotros, quienes constantemente somos entregados a muerte por causa de Jesús, nosotros, quienes constantemente experimentamos muerte por causa de Jesucristo para que la resurrección, la vida de Jesús sea evidente en y por nosotros, viven para morir, mueren a sí mismos y viven. Ahora, Colosenses 3 dice algo que es un poco difícil de entender y se los voy a explicar. Dice, maten los deseos malos latentes en sus miembros. Están simple, ¿están listos? ¿Están listos para entender lo simple que es morir a sí mismo? ¿Quieren que les diga cómo matar la carne? No la alimente. No la alimente. Y no estoy hablando de su cena. No estamos hablando de eso aquí. Dice, ay, me perdí ahí. Que no la alimente. Si no la alimentan lo suficiente, perderá la fuerza y energía sobre usted. Puede matar cualquier cosa al no alimentarla. Bueno, así es que la alimenta. La esposa está enojada con el marido. Ella es cristiana. El Espíritu Santo le recuerda. Y Él lo hace también. Le recuerda Efesios 4, 26 al 27 donde dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le dé al diablo una posición firme en su vida, mi hijita. Y ahora tiene que decidir algo. ¿Qué va a hacer? Queda media hora antes de dormir y no me debo ir enojada a dormir. Dios dice, arregla las cosas, haz la paz, pide perdón. No fue mi culpa. Yo pedí perdón la última vez. Bueno, y esta es la cosa. Su carne quiere que siga enojado. Su carne no quiere que tenga paz. Su carne está cooperando con el diablo. Ábreme una puerta. Ábreme una puerta, el diablo dice. Pero el Espíritu Santo está en usted. Y usted fue a la conferencia de Joyce Meyer. y escuchó todas las escrituras que ama citar. Y ahora el Espíritu Santo se las está recordando. Y el Espíritu Santo está diciendo, déjalo, arréglalo. No importa quién tenga la razón. Obedece a Dios. Ahora, usted puede hacer lo que quiere y alimentar su carne una vez más. vea, este es el punto cada vez que la alimenta le da más fuerza. Cuando usted la alimenta la mantiene viva. Pero cada vez que no la alimenta se debilita un poco más y un poquito más y un poquito más. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo cuando antes me enojaba con David y no hablaba con ese hombre por tres semanas. y eso fue en el pasado, en el año primero, ¿verdad? Y, Dios mío, yo no sé cuántas noches me dormí enojada y esta es la parte más tonta. Me dormí en la orilla del colchón porque yo no iba a tocarlo. No te voy a tocar. y él tenía todas las sábanas y yo no le quería pedir ninguna cosa. Así que no le quería pedir sábanas, así que me acostaba en la orilla del colchón y me congelaba toda la noche y estaba enojada y él estaba allá. Ahora les pregunto ¿quién tenía la razón, Dios o el diablo? Debí de haber alimentado mi carne una comida más para que estuviera feliz. Hubiera sido mejor el no hacerlo. ¿Sabe qué? No hay forma en que yo ahora me acuesto enojada con Dave. A mí no me importa. no me importa lo que tenga que decir, lo que tenga que hacer. Si tengo que rogar para estar en paz con él es que no me duermo enojada. Y déjeme decirle algo, Dios está en una misión en toda su vida. Él está señalando cosas y él quiere que se despida de algunas de ellas. Es tiempo de que haya cambios en nuestra vida. Amén.